Él es el taekwondo inglés Mario Lajera Lechuguer, quien en agosto de 2024 tendrá a todos los chiapanecos observándolo en las pantallas mientras compita, porque logró obtener su pase a los Paralímpicos de los Juegos Olímpicos de París en Francia. La verdad que en estos momentos me encuentro muy feliz, entusiasmado, motivado también por recibir la noticia de que estoy clasificado a Juegos Paralímpicos de París 2024. Muy contento, la verdad, seguiendo trabajando esto desde hace ya cuatro años, cuando yo empecé el proceso para Juegos. Para Tania Robles, directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Luis Mario es una leyenda, porque es el primer deportista chiapaneco en llegar a un Paralímpico y el tercero en unas Olimpiadas. Y que esto sirva de motivación a todos los jóvenes, a todos los niños, niñas que tienen también este mismo sueño de un día representar a nuestro Estado, a México en unos Juegos Olímpicos, de que se puede lograr y que el apoyo en Chiapas al deporte es una realidad. El originario de Venustiano Carranza ha sobresalido en el deporte. Sus logros son excepcionales. Su discapacidad en una mano nunca fue impedimento para alcanzar sus objetivos. Ahora es pupilo de una de las más grandes deportistas de México, María Espinosa, ganadora de tres medallas en tres Juegos Olímpicos. Cuando yo empecé el proceso para Juegos, mi primer logro importante fue ser campeón panamericano. Fui campeón en Brasil. Después tuve un segundo lugar en el Grand Prix de Sofía, Bulgaria, que fue la primera edición de Grand Prix en Paratáekwondo. Esto también es algo importante, ya que en los Grand Prix solo van los ocho mejores del mundo. Yo estaba puesto en el ranking número seis en ese entonces y pude ir y pude obtener el segundo puesto en este Grand Prix. Después de eso, otro logro importante que también tuve recientemente fue el segundo lugar en Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, que pues en este caso fue uno de los logros también más importantes que he tenido en mi carrera, ya que son unos Juegos Panamericanos y me proclamé subcampeón de América. Así cuenta, ¿cómo fue su reacción cuando se enteró de su clasificación a los Paralímpicos? Fue algo inexplicable, no puedo como que definirlo en una palabra, pero se me vienen a la mente muchas emociones, tanto tristezas que he pasado por dejar a mi familia, por irme a otro lugar, por dejar a mis seres queridos. Y mucha felicidad también porque el esfuerzo que yo hice, pues al final de cuentas está rindiendo frutos, ¿no? Entonces, son emociones encontradas y pues la verdad lo que estoy sintiendo ahorita es mucha felicidad. La verdad no lo puedo definir en otra palabra que eso. Sus papás lo motivaron para iniciarse en el deporte del taekwondo. Ahí aprendió disciplina y respeto. Ahora radica en la Ciudad de México porque ahí se prepara para las Olimpiadas, pero no olvida a Chiapas y cómo comenzó a formarse para lo que ahora es. He tenido muchas experiencias dentro del Instituto del Deporte. Es aquí en donde los sábados yo venía a practicar, a hacer combates con la selección de Chiapas. Eso me ayudó mucho a crecer también, a poder desarrollarme en los combates, a poder dejar a lado muchos miedos que quizás antes estaban dentro de mí. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!